Música Que Tabasco tiene flor Flor de oro Tabasco 2016 NACACUCA Muriela Campos Jiménez Flor de oro Tabasco 2016 Tabasco Y a verlo Con un centro de convenciones abarrotado se llevó a cabo la elección de la Flor Tabasco 2016 Luego de varias etapas conformadas por pasar el a discurso y porras Los jueces determinaron dar como ganadora a Julieta Campos Jiménez Del municipio de NACACUCA Quien también recibió la banda como señorita de elegancia Los conductores de la velada Ileana Pineda y Gabriela Isa Fueron los encargados de hacer el anuncio oficial Que erizó a los miles de asistentes que celebraron con gusto y orgullo El triunfo de la bella NACACUQUENSE El gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez Y su esposa Marta Lilia López Aguilera de Núñez Impusieron la banda de flor Tabasco a Julieta Campos Jiménez Quien con su rostro llenó de alegría la pasarela Y saludó al público que elogió su labor en la noche dorada Las 17 embajadoras fueron evaluadas también para recibir bandas Que reconocen lo bien que se vieron durante la velada Así se entregaron las bandas de señorita simpatía y mensajera del progreso A Regina Peralta de la Fuente, embajadora de Comalcalco Señorita fotogenia a Constanza Ferrer Palavicini, embajadora de centro Con un mensaje claro de unidad entre tabasqueñas Gracias a la máxima fiesta Los organizadores de la gala cumplieron el sueño de jóvenes Que de ahora en adelante serán portavoces de la tierra que las vio nacer En la primera etapa se dieron a conocer a las 10 aspirantes a flor Tabasco Se compuso de las representantes de Huimanguillo Tacotalpa, Teapa, Jalapa, Paraíso, Comalcalco, Centro, Nacacuca, Zapata y Macuspana Después se nombró a 5 semifinalistas En las que salieron con muchas ilusiones las portavoces de Huimanguillo Paraíso, Nacacuca, Centro y Emiliano Zapata Al llegar a la fase final, tres bellas tabasqueñas esperaron el decreto final Tomadas de la mano, las embajadoras de Emiliano Zapata, Nacacuca y Paraíso Estaban a la expectativa del resultado que las haría cumplir por completo su objetivo De esta manera, al decretarse a Julieta Campos como la Flor Tabasco 2016 Sus compañeras la felicitaron y abrazaron Para vivir el momento más esperado de la preferia Que da paso al inicio a la Feria Tabasco 2016 Con información de Esdras Cruz para Radio Fórmula Tabasco Abimael Méndez